Hoy comparativa entre el Huawei Mate 30 Pro y el Mate 40 Pro. Vamos a ello. En dimensiones, el 30 Pro es ligeramente más compacto, con casi medio centímetro más corto. Ambos cuentan con una pantalla con una curva lateral más pronunciada de lo normal. Y en lo que respecta a los marcos, ya ves que en la anterior generación destaca un notable notch, que trae la cámara de 32 megapíxeles, un sensor de gestos, una cámara de profundidad y el sensor de infrarrojos. ¿Con qué cuenta el 40 Pro? Pues con la cámara de profundidad, la cámara para selfies con sensor de 13 megapíxeles, que por cierto nos permite elegir entre tres angulares distintos, y por supuesto no falta tampoco el sensor de infrarrojos. En llamadas, el sonido que proporciona el auricular de cada uno me parece igual de bueno para una larga conversación. El sistema de reconocimiento facial es excelente en ambos tanto con mucha luz como si estamos totalmente a oscuras. Nada que reprocharles, pero es curioso que para desbloquear con el 30 Pro hay que mirar en dirección a él. Como alternativa tienes el notable sensor de huella dactilar en pantalla, que es muy rápido, pero que en el Mate 40 Pro está en una posición más alta y natural al gesto. Es solo una mera observación personal. En los dos tenemos esos limitados controles por gestos, que creo yo no son muy útiles para el día a día. En el Mate 40 Pro se incluye uno adicional para pausar y reanudar la reproducción. A esto le falta todavía un buen recorrido para que sea realmente válido. Si les damos la vuelta, ¿cuál será mejor? Pues ya es una cuestión de gustos, ambos con cristal pero con terminaciones distintas. En el 30 Pro es un cristal liso y brillante, mientras que en su nuevo hermano tenemos una superficie que nos refleja. De tacto se dos oye de más en mi color con un llamativo efecto tornasol. Se podría decir que el diseño del área de cámaras es más acertado en el Mate 40 Pro, el cual trae un sensor láser a un lado y el set de cámaras, una principal de 50 megapíxeles, una gran angular de 20 megapíxeles y una teleobjetivo de 12 megapíxeles con sistema periscopio con zoom óptico de 5 aumentos. De la gran angular me gusta que las fotos se almacenen a 20 megapíxeles. En cuanto al Mate 30 Pro dispondremos de una cámara de profundidad, una principal de 40 megapíxeles, una gran angular también de 40 megapíxeles y una cámara teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos. En el 30 Pro el zoom óptico considero que es más útil para las fotos del día a día. En el lado inferior nos encontramos casi con la misma distribución de elementos. El puerto USB-C en el centro, en la parte derecha el altavoz y en la parte izquierda el acceso a la bandeja de la SIM y tarjeta de memoria de tipo NM de hasta 256 GB. En el lado superior vemos un micrófono secundario y el puerto de infrarrojos en ambos, pero el Mate 40 Pro trae los orificios que se corresponden con el segundo altavoz incorporado para disfrutar de sonido estéreo. En el lado derecho los dos tienen un botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla, pero el control de volumen del sonido en el 30 Pro está en pantalla, que se activa con un simple gesto. A nivel práctico con el 40 Pro será más útil disponer de los botones físicos, sobre todo si lo hacemos a ciegas, pero también si quieres tienes la opción de los gestos. Además, por si te lo estás preguntando, ambos cuentan con resistencia al agua y al polvo y PS8. Hablemos ahora de la pantalla, que es OLED en uno y otro, pero en el Mate 40 Pro de 6,76 pulgadas 90 Hz y 2772 x 1344 píxeles, y en el 30 Pro de 6,5 Hz pulgadas 60 Hz y resolución de 2400 x 1176 píxeles. Diría que las pantallas están a la par en luminosidad al máximo de brillo, pero al mínimo de brillo la del 30 Pro lo es un pelín más sin estar totalmente a oscuras. Eso sí, cuando los inclinamos se aprecia cómo el panel del 30 Pro demuestra tener más entereza al conservar intacto el blanco. Decirte además que dicho móvil cuenta con una opción en pantalla llamada tono natural que adapta a la temperatura según sea la luz que nos rodea. En una visual normal, el blanco del 40 Pro es de tono más frío. En todo caso, no podemos olvidarnos de que el 40 Pro cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, que se agradecerá a nivel visual al manejar la interfaz y sobre todo en juegos compatibles. Por ejemplo, con Real Resin 3 es perfecto. También debes tener en cuenta que mediante software es posible hacer que las aplicaciones no cubran toda la extensión de la curva lateral de la pantalla. El Mate 40 Pro viene con Android 10 y EMUI 11, Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2, NFC y un total de memoria interna, en mi caso, de 256 GB. El Mate 30 Pro cuenta también con Android 10 y de momento con EMUI 10.1. El mío es la variante 4G, con Wi-Fi de banda dual, Bluetooth 5.1, NFC y un total de memoria interna de 256 GB para el teléfono que tengo yo. Ninguno de los dos lleva a fecha de publicación de este vídeo, ni la Play Store ni los servicios de Google. En mi caso, habiendo utilizado un P30 Pro para, mediante la herramienta PhoneClone, copiar las apps de terceros como WhatsApp, Instagram, Google Maps y Google Keyboard, Twitter, PUBG, etc. Fortnite lo puedes instalar desde la web oficial de Epic Games. Decirte también que dispones de muchas aplicaciones con la Amazon App Store y otras tantas con la App Gallery. En ambos móviles dispondremos de una interfaz de escritorio de MUI para emular el uso de un PC. Algo que yo no uso pero que entiendo para ciertas personas puede ser de utilidad. A través de cable, la experiencia considero que es buena. Se puede usar la pantalla del teléfono como mouse y con un accesorio como el Kingston Nucleum conectar memoria a su USB-C. Un ratón e incluso un teclado externo para contar con un set completo de productividad. ¿Quieres que tu teléfono cumpla la función de mando a distancia universal? Pues no tienes más que lanzar la app Controlador Inteligente y beneficiarte del puerto de infrarrojos integrado en el lado superior. Por supuesto, dispones de la función Huawei Share, que con un portátil Huawei nos permite fácilmente conectarle el móvil sin cables y acceder a su pantalla de forma íntegra para manejar las aplicaciones. De hecho, una de las cosas más interesantes a nivel funcional es el poder copiar contenidos del teléfono al PC y viceversa. Es hora de hablar de cómo es el sonido con ambos y la gran diferencia la encontramos en el hecho de que el 40 Pro incorpora dos altavoces. Lo que se traduce en una experiencia más envolvente y satisfactoria e incluso en más potencia. Lo vi claro ya al comenzar a usar el nuevo teléfono, y no solo para cuando escuchas música, sino cuando es momento de ver vídeos de YouTube, Prime Video, entre otros servicios. Es más, a la hora de jugar a PUBG se nota aún más la mejora de sonido, especialmente en cuanto a potencia al tope de volumen. A nivel de audio y para cuando conectamos auriculares por Bluetooth, uno y otro admiten el códec SBC y AAC. Y sonido de alta resolución con el EDAC si tienes un accesorio compatible con ello. Y por supuesto, en caso de contar con una fuente de contenido con música de alta calidad. Los dos con sonido Huawei X10 nada de Dolby Atmos y a nivel de software te recomiendo probar los efectos de audio 3D y manejar el ajuste dedicado para graves. Y si quieres ir más allá, retocar el equilibrio de frecuencias. Ahora bien, ¿hay tantas diferencias en cuanto a rendimiento? Pues resulta lógico pensar que el 40 Pro es más potente porque incorpora el procesador Kirin 9000 con tecnología de 5 nanómetros, así como una GPU Mali G78 de 24 núcleos. El 30 Pro recordemos que trae una GPU Mali G76 de 16 núcleos y el procesador Kirin 990 con tecnología de 7 nanómetros. En ambos móviles contaremos con 8 GB de RAM. Solamente por este apartado no merece la pena el cambio de teléfono. Al fin y al cabo, ambos se manejan francamente bien y traen una gran capacidad de procesamiento. Las apps se abren igual de rápido, aunque sí es verdad que el refresco de pantalla de 90 Hz del 40 Pro puede marcar la diferencia en juegos compatibles. Y otro detalle, a día de hoy solo con el 30 Pro se pueden aplicar gráficos en Ultra HD y tasa de cuadros Ultra con PUBG. ¿Qué puedo decir en cuanto a autonomía? Pues es un tema complicado en esta comparativa, pero el 40 Pro con batería de 4400 mAh pierde 100 mAh de capacidad con respecto a la anterior generación. Si a eso le sumamos el hecho de que el 40 Pro trae más pantalla con más resolución y tasa de refresco, al final del día debería contar con algo menos de porcentaje de batería restante. La clave está también en tener el refresco de pantalla en automático para no consumir energía de forma innecesaria. En todo caso, debo decirte que he hecho pruebas específicas en juegos, reproducción y grabación de vídeo, no habiendo apenas diferencias significativas. En lo referente a recuperación de energía, sí hay un avance notable de una generación a otra. El 30 Pro con accesorio de 40W permite recuperar un 52% de carga en 20 minutos y el 100% tras 1 hora y 8 minutos. Con el 40 Pro se va más allá gracias al cargador de 66W. En 15 minutos ya se alcanza el 50%, mientras que en solo 48 minutos yo he obtenido el 100% de carga. Y si eres de utilizar carga sin cables, tenemos 27W con el teléfono del año pasado y 50W con el de este año. Ciertamente una diferencia más que notable. Cambiando de tema, esta es la interfaz de la aplicación de cámara, con botones dedicados para saltar entre cámaras. Y en uno de los márgenes dispondremos de accesos directos para activar el flash y la IA. Aplicar filtros de color y entrar al resto de ajustes de la aplicación. Modos de cámara. Por ejemplo, tenemos apertura para tomar fotos con efecto bokeh, noche para fotos en exteriores, retrato para tomar fotos a personas pudiendo aplicar algún que otro efecto y con profesional, además de guardar una copia de la foto en forma torro, es posible cambiar la medición, el valor y suel tiempo de exposición, el enfoque y el balance blancos. El modo de cámara rápida es excelente en ambos y da mucho juego, pero quizás no sepas que con el 30 Pro es posible grabar a cámara lenta así de 1680 FPS, habiéndose recortado a 3840 FPS con la nueva generación. Y ahí van algunas fotos y vídeos de muestra tomados a nivel comparativo. ¡Gracias! 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 Pues ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Huawei Mate 30 Pro para que puedas opinar sobre calidad de sonido y también calidad de imagen y compararla, por supuesto, con las prestaciones de la cámara frontal del Mate 40 Pro. Y ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara delantera del Huawei Mate 40 Pro para que, bueno, tengas una buena opinión sobre cuál es la calidad de imagen y calidad de sonido. Además, con el Mate 40 Pro también puedes grabar con angular 0.8x y gran angular, lo que es una ventaja si quieres, pues, hacer vídeos en grupo o hacer un videolog con otra persona o para mejorar directamente el encuadre sin tener que alejar mucho el teléfono. Pues ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Mate 30 Pro, como puedes ver, en unas condiciones de iluminación que no son precisamente lo mejor de lo mejor para que tengas las dos perspectivas, con buena luz y sin buena luz. Pues vayamos ahora con la muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Mate 40 Pro en unas condiciones de luz también, pues, que no son las idílicas. Así que, nada, espero que esto te sirva para comparar ambos móviles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahora la gran pregunta. ¿Merece la pena cambiar del 30 Pro al 40 Pro? Pues sinceramente en lo personal no lo haría, a pesar de las mejoras técnicas que tienen lugar de una generación a otra. Por ejemplo, con el 40 Pro ahora contaremos con dos altavoces. Lo que sí es verdad mejora la experiencia multimedia. Además, en juegos como PUBG la potencia sonora de los altavoces es mayor. Luego está el hecho de que podremos cargar más rápido nuestro smartphone. Con el Mate 40 Pro ganaremos en 20 minutos para llegar al 100% de carga. Y luego está finalmente lo que son las cámaras traseras. Con el Mate 40 Pro contaremos ahora con una cámara teleobjetivo con zoom óptico de 5 aumentos. Que sí, es verdad, es menos versátil para el día a día comparado con la cámara teleobjetivo con zoom óptico de 3 aumentos del 30 Pro. Y hay un detalle que a mí en lo personal me importa bastante. Con el Mate 40 Pro la cámara gran angular es de 20 megapíxeles. Lo que supone el poder tomar fotos pues precisamente a 20 megapíxeles. Con el Mate 30 Pro, a pesar de contar con un sensor de 40 megapíxeles, las fotografías se almacenan a 10 megapíxeles. Pero bueno, esta es mi opinión. Ahora me gustaría saber cómo lo ves tú. Si tienes un 30 Pro, ¿cambiarías al 40 Pro? Si no tienes ninguno de los dos, ¿por cuál te decantarías? Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo y suscríbete. Gracias por ver el video.